Hoy yo me fui un poquito ahí de zapa. Les voy a contar secretos. Hola a todos, bienvenidos a CaracolTV.com Mi turno, mi turno. Bueno, yo puedo decir que yo armo el cubo de Rubik en un minuto y medio. Yo puedo decir que es mi... Eso es verdad, eso es verdad. Hay pruebas por ahí. Soy paisa, soy de Medellín. Viví seis años en Argentina, ya también estudié. ¿Qué más? ¿Qué más, Sebas? ¿Qué más les podemos contar? Soy amante. No, es que no tengo cosas tan curiosas. Mi vida es muy normal, me gusta el fútbol. Soy fanático, soy catador profesional de hamburguesas. Eso es una profesión y eso se estudia y eso es de mucha dedicación sobre todo. Es verdad, vamos a hacer barras y luego hamburguesas. Y luego hamburguesas, exacto. Con Sebas hacemos barras y después vamos a comer hamburguesas, cerveza y papitas. Sí. Sí, plan perfecto. Sí, eso es. Un secretico ahí. ¿Qué secreto? No, el Sebas. Todo lo que compartieron, algo ahí para contar. No, no, no. Papá es muy reservado. Es un tipo... Plan muy serio. ¿Serio? Sí. ¿Como Sebas? Sí. Bueno, ahí los tienen. Seguiremos por acá de sapos, esfugándoles la lengua a ver si nos cuentan más cositas. Sigan ahí conectados con el cartel de los sapos El Origen y síganos en nuestras redes sociales, déjenos sus comentarios, siempre los estamos leyendo. Muchas gracias.